hola muy buenas a todos chicos bienvenidos a mi nuevo vídeo esta vez estamos con un equipo muy barato que os va a salir hasta más barato con los tots que ha caído los precios impresionadamente y nada vamos a empezar por la portería tenemos a terstegen un bueno espera vamos a elegir bundesliga no estaba aquí ya lo pongo de defensa de centrales tenemos a vais a ver dos centrales muy buenos que son diagné y muy rápidos y os van a encantar os lo prometo y un jugador que quizás muchísimos no lo habéis probado que es abraham ya que el jugador que pasa desapercibido y nada otro lateral izquierdo mejor que alaba para mí jansen con sombra impresionado que estoy con este jugador desde que lo tengo lo he usado siempre alaba lo he probado pero no mucho y lateral derecho uno que engaña por su ritmo y esas cosas pero muy muy bueno que es rafinha muy rápido os lo recomiendo y de meses tenemos a bau martlinger este nunca me sale su nombre lo siento bueno lo tengo en esta parte ya que aquí tengo otro que me ha gustado muchísimo por su chute bueno por su tiro que chute lo tiene de a nivel de nada de hecho nada aquí está algo jugador impresionante muy bueno y aquí aquí los tres meses ojo a la chetada que os voy a enseñar tiago dragley de bruin pero no es aquí en el medio tengo de bruin y luego en esta parte tenemos a tiago me ha metido unos golazos que sinceramente me he quedado flipando y aquí tenemos a dragler un jugador muy bueno me ha sorprendido muchísimo y os lo recomiendo y el delantero centro el que más desde el principio lo tengo desde que empecé a jugar en el fifa de uff ya veis bueno 120 partidos avisaros que al lado ha tenido siempre a uva meyang que le ha estado quitando mucho el mérito que no me costó nada pero ahora está hasta por 300 monedas os recomiendo que os lo compréis muy bueno fuerte rápido y muy buen tiro y nada aquí está el equipo que vale 7k bueno ahora mismo lo he visto y valía 6k ya ya están por 300 estos jugadores o 200 monedas y os lo recomiendo aquí puedes cambiar cambiarlo si preferís citar las bandas aquí hacer vuestros cambios como veis y o si no ponerlo así mismo ya que compenetran más los alemanes y que son de shalke si os hacéis este equipo chicos sólo pediros por favor que me lo mandéis por twitter o me comentéis qué os parece y todos los que os hagáis en serio mandármelo que yo quiero saber cuánta gente suele hacer caso y se hacen los equipos así recomendados y puedes comentar para el próximo vídeo cual queréis de la bbva barclays y cualquiera que liga que queráis y os hago el equipo voy a intentar hacerlo distinto a muchos que seguro que no han usado estos jugadores y son muy buenos muy rápidos impresionantes hasta aquí el vídeo de hoy chicos gracias por verlo un saludo a todos un abrazo y adiós